¿Por qué se retira Tom Brady, luego de una exitosa carrera? ¿Qué pasó? ¿Enfermedad? ¿La edad? Tom Brady se retira de la NFL luego de una carrera sin precedentes en la que ganó 7 Super Bowls, y registró numerosos récords, informó su empresa deportiva el sábado en su cuenta de Twitter. En su cuenta de Twitter Tom Brady escribió, 7 anillos de Super Bowl, 5 MVP de Super Bowl, 3 premios MVP de la liga. 22 temporadas increíbles. Gracias por todo. A Tom Brady se le considera el mejor pasador que haya tenido este deporte y fue seleccionado al Pro Bowl, en 15 ocasiones. Brady había expresado el deseo de retirarse para pasar más tiempo con su esposa e hijos a pesar de que aún continuaba en la cima. La familia. La familia es lo primero, esa es una poderosa razón. Fue todo un atleta, a disfrutar de sus logros y su familia. Gracias y hasta luego.